Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Amazon Japón y son compras variadas porque hay Switch, hay Play 4, hay Play 5 y de Switch hay juegos japoneses, hay un juego americano y hay un juego europeo. Vamos a empezar sin orden, por Switch, digo que sin orden concreto, empezamos con un juego japonés que es Super Robot Wars 30 o Super Robot Tizen, que es como se llama en Japón, 30. Bueno, 30 en japonés no sé cómo es. Aquí vemos el 30 y aquí vemos el batiburrillo de robots de esta longeva y prolífica saga, que en este caso tiene un modo para un solo jugador y son pues batallas. Aquí vemos que los robots son estilo cabezón, pues Mazinger Z y demás robots de toda esta saga de Bandai, aunque ahora es Namco Bandai, y este juego viene con subtítulos en inglés. Me pareció leer, por si alguien dice, no Randy, yo me lo pillé y me sale en japonés, creo que tienes que tener la consola puesta en idioma inglés para que salgan directamente los subtítulos en inglés. Si tienes la consola puesta en idioma castellano, eso es lo que leí en algún lado, no te van a salir subtítulos en inglés. Pero bueno, eso es cuestión de probarlo. Ya os digo que en un anterior vídeo que vinieron juegos usados, venían todos en castellano perfectamente y este salió sobre los 20 euros con gasto de envío incluido. Al igual que este, que también es una saga que tiene un montón de juegos porque es la séptima entrega, no, la sexta, Magical Drop 6. Bueno, este aquí, vemos que pone el 30, pero el resto en japonés. Y este es Magical Drop 6, que es un juego, digamos, de juntar piezas de colores. Un juego conocido más bien en Japón, fuera no tanto. Y aquí viene en japonés. Y este es de Rainy Frog. Parece que incluye algo, porque aquí pone, y pesa un poquito, de tener algún tipo de manual o arte o algo así. Y es un juego que se puede jugar a dos jugadores. No tiene modo de cuatro, ¿eh? No tiene modo de cuatro. Y bueno, recuerda un poquito al Puzzle Bob. Un poco, ¿no? Y la verdad es que no recuerdo haber jugado a esta saga. Me suena mucho, pero es una saga, yo os digo, muy japonesa. Y con un arte y un humor así muy japonés. Fijaros aquí, el niño y el gato, los dos con el moco. Bueno, hay unas personas así como todo muy simpaticón. Y bueno, estos juegos luego tienen lo que tienen, que es un vicio importante. Tenemos la chica encima del cerdo. Creo que todo muy, muy loco. Que luego esto es un vicio importante. Y si nos picamos con alguien, pues podemos acabar un poco a la gresca. Pues está, Magical Drop 6, también sobre los 20 euros. Al igual que este. Este es el europeo. Os acordáis que hace unos vídeos vinieron juegos de Red Art Games comprados en Japón. Eran el Heidelberg 1649. Procession to Calvary. Bueno, eran cuatro. Y me faltó uno, que no sé por qué lo pedí. O sea, lo vi en ese momento, pero no sé. Me pareció que era un juego malo, pero volví a entrar en Metacritic y no. Resulta que no era malo. No sé por qué. O tuve yo ahí un error de apreciación. Bueno, el final es que seguía habiendo stock. Incluso había bajado, porque yo creo que bajó el yen desde cuando compré los anteriores. Y este salió incluso un pelín menos. También en torno a 20. Y es as far as the eye. Tan lejos como el ojo. En realidad sería tan lejos como la vista. Y aquí tiene una pegatina. Pone Developed by Cerators Studio. Bueno. Juego de Red Art Games. Sabes que es la compañía francesa que edita juegos indies. Y a ver... Eso. Bueno, aquí pone Ct. Cerators Studio. Dice Ready for Adventure. En Interrogante estás preparado para la aventura. La portada obviamente no es gran cosa. Es como una imagen del juego. Somos como unos animales. Bueno, ahora a ver si leyendo nos lo conseguimos entender de qué va. Construye una aldea nómada y viaja con tu tribu al centro del mundo. Llamado El Ojo. Este Robelike de gestión de recursos por turno se compone de situaciones procedimentales y eventos climáticos. Bueno. Juego como de gestión de recursos indie bastante curioso. Ya os digo que me dio una mala imagen de primera. Pero luego estuve investigando y merece la pena. Y viene obviamente en castellano. Bueno. Inglés, alemán, francés, español, polaco, ruso, chino, japonés, coreano, portugués. Pues ahí está. Un juego europeo en Amazon Japón. Y vamos ya al americano. Que es Chris Tales. Este lo tenía en... No recuerdo si Play 4 o Play 5 ahora mismo de memoria. Creo que Play 5 y la verdad que no lo había pillado en Switch. Pero la versión americana estaba muy muy barata. Y se me quedaba como en 15 euros. Y pillamos pues la versión americana de este juego de rol. Vemos que tiene ahí bastantes premios. Juego que edita modus. Dice experience past, present and future simultaneously in this love letter to classic JRPGs. Dice experimenta el pasado, el presente y el futuro simultáneamente en esta carta de amor a los juegos de rol japoneses clásicos. Y ya no nos dice nada más. Simplemente que es para un jugador. Y vienen text... Bueno, lo que es la contraportada. Viene en francés y en inglés. Pero fijaros que aquí pone... Aquí que pone FRES. Pone contenu du jeu en francés. Y contenido de juego en español. O sea, que viene en español confirmado para el que quiera cazar la versión americana. Porque si le interesa la de barata. Que obviamente viene en castellano. Y vamos con el último juego de Switch. Hoy hay 8 juegos en vez de 7. Porque era un pedido de 8. Y como no tengo ningún pedido a la vista ni en camino. No iba a dejar un juego colgado. Así que hoy tenéis un juego extra de regalo. Dadme las gracias. Vale. Persona 4 de Ultimax Ultra Suplex Hold Atlus. Vale. Este es el juego de la saga Persona de lucha. Había un... Creo que había un Persona 3, ¿no? Arena. Y luego sacaron Persona 4 Ultimax Ultra Suplex Hold. Vale. Este juego viene solamente en japonés. Pero es un juego de lucha. Simplemente es navegar por el menú. Y buscarte un poquito la vida. Lucha en 2D. Aunque aquí la verdad que no han puesto prácticamente... Ninguna escena de lo que es el combate. Esta parece que es del combate. Pero está como haciendo algún ataque especial y sale el personaje en grande. Bueno. Y aquí vemos que hay una playa de personajes jugables. No veo ningún número que me dé ninguna pista por aquí. Lo único que veo que no sea japonés es que pone 2D. Bueno. Y el P4G. Persona 4... Bueno. El P4G. ¿De qué es? Persona 4 Golden. Será. No sé. Bueno. Atlus. Para 1 o 2 jugadores. Obviamente el local. Juego de lucha. Y tiene modo online también. Vale. Estos eran los 5 de Switch. Como hemos visto. 3 japoneses. 1 europeo. 1 americano. Y ahora vamos con 2 de Play 4. Y 1 de Play 5 japoneses. Vale. Este que vamos a ver. Ha salido en Europa. Pero ha salido de puntillas. Es que no hay ni reviews. Apenas un juego famoso. Porque es una saga famosa. Sobre todo en recreativa de SEGA. Que es House of the Dead. Y este es The House of the Dead Remake. Para Switch. Que creo que salió primero. Si se habló bastante. Pero para Play 4 apenas se ha hablado. Obviamente se pueden jugar con los moves. Y la cámara. O jugar con el mando. La gracia es jugarlo con los moves. De una portada. Oscura. Me refiero a oscura. En tono oscuro. Y bueno. Oscura. Porque son los bicharracos. Pero quizás demasiado oscura. La han hecho. Entiendo que a propósito. Y vale. Es un juego que tampoco tiene mucha chicha. Porque es el remake del 1. Podían haber hecho un recopilatorio. No es un remaster. Es un remake. Pero que tampoco es que sea un remake de esos que llaman la atención particularmente. Está entretenido. Y es principalmente para el que le gustaba esta saga y le gustaba este juego. O también para completismo y coleccionismo. Que no deja de ser un juego de una saga archiconocida. Y de una casa emblemática que es Sega. Aunque no veo Sega por aquí por ningún lado. Ahora que lo veo. Pone Rainy Frog. Y me estoy fijando porque estoy intentando leer Sega por algún lado. Yo no veo sinceramente. Vamos a ver. Dadme un poquito de tiempo. Vale. Sí. Aquí pone Sega. Aquí. Pero aquí. Encima de mi dedo. Pero no viene el logo ni nada. Dice. The House of the Dead is made available courtesy of Sega Corporation Limited copyright 2022. O sea que debe ser que cedió los derechos para que hicieran este remake. Pero no está hecho entonces por la propia Sega. Y ahora sí vamos con un juego mitiquísimo. Para mucha gente. Incluso puede que sea el mejor juego de lucha de la historia. Dentro de su saga es el más completo. Y esta edición por lo visto es una pasada. A ver SNK. ¿Qué saga puede ser? Pues The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition. Este juego no está en físico en Occidente. Y es ya la versión con todos los extras y añadidos posibles. Yo os digo de un juego mitiquísimo de SNK para Neo Geo. Bueno y Arcades también. Y una de las sagas pues por excelencia King of Fighters. Sería King of Fighters 98. Este hecho UMFE Ultimate Match Final Edition. El House of the Dead no lo enseñé. Pero no viene en caracteres occidentales. Y este... Bueno el House of the Dead no sé si lo dije. El House of the Dead salía baratísimo. Estaba más o menos a 10 euros. Quitando el IVA del envío se quedó en 12. Y este salió un poco más. Creo que sobre los 17 con envío. Pero ya os digo que es un juego que había que tener sí o sí. No es recopilatorio. Simplemente es el 98 con un porrón de añadido. Y bueno una portada bastante chula obviamente. Y bueno un juegazo dentro de su estilo. Y terminamos con un juego de Play 5. Entiendo que este también ha salido en Europa. Pero este estaba también sobre 9 euros o así. Y es Scars Above. Scars son cicatrices. Y Above encima. Un juego como de aventura. En una especie como de planeta salvaje. Entiendo que hemos venido del espacio. O estamos haciendo algo. Como viene en japonés. Obviamente no... Bueno es multidiama. Pero digo que como viene la carátula en japonés. No puedo leer exactamente de qué va. Y como mi memoria ahora mismo me falla un poco. No voy a inventarme de qué va el juego. Voy a quedar como un patán. Mad Head Games. Prime Matter. Y ahí está. Scars Above. Un juego que sale muy muy baratito. Bueno pues ya están entonces. Hoy han tocado 8 juegos de... De Amazon Japón. La verdad que puede que esté un tiempo sin pillar. Porque ha sido una racha ciertamente importante. Lo habréis notado que... He pasado... Creo que estos vídeos no normales que los esté poniendo en... En viernes. Porque el domingo es el día digamos de compras normales. Y como se me habían juntado las compras de Japón. Las pasé a los viernes durante una época. Así que si el próximo viernes no veis Amazon Japón. Es que va a haber seguramente un impas. Pero nos hemos hecho con un buen botín. Aquí están los 5 juegos para Nintendo Switch. El Super Robot Wars 30. O Super Robot Tizen 30. El Magical Drop 6. El Aspharos Di. Que es el de Red Art. El europeo. El americano. Versión americana. Chris Tales. Y el Persona 4 U. Bueno, Persona 4 Ultimax. Vamos a llamarlo. Persona 4 Ultimax. Teníamos 2 de Play 4. Juegos arcade. Cada uno en su estilo. Juegos de disparos. No lo dije. Todo el mundo lo conoce. Pero es un shooter on race. Nos enfrentamos a diferentes monstruos y seres de Ultratumba. House of the Dead Remake. Y el King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition. Y de Play 5 pues Scars Above. Ha sido una compra interesante. Un vídeo interesante. Así que espero que os haya gustado. Gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie.